Comunidad Chile llega al Foro Tecnológico Emerge Américas Prochile continuará su asociación y participación con Emerge Américas por cuarto año consecutivo en Miami, Estados Unidos. Chile es el principal centro tecnológico de América Latina desde el año 2007 y figura entre los 50 países más innovadores del mundo. Emerge Américas, la principal Conferencia de Tecnología de Estados Unidos reúne a inversores de capital de riesgo, empresarios e innovadores tecnológicos que dan forma al futuro de la innovación en el sector. Chile contará con 15 empresas presentes en esta conferencia en Miami, entre las que se incluyen Rocketboot, Skullin, Sweat Techno, Hacknoy, Tu Clase, Utoch, Prepsys, Altavoz, Rockoots, Power, Gauss, Mitra Global, Spectrum, Comunidad Feliz y Pinov. En la actualidad 140 empresas tecnológicas chilenas operan en Estados Unidos. Florida es el hogar de 38 de estas empresas tecnológicas que se lanzaron en el mercado estadounidense en los últimos cinco años en diversas ciudades, incluyendo Miami, Fort Lauder Lake, Jacksonville y Tampa. En el año 2023, las exportaciones chilenas de servicios tecnológicos llegaron a los 2 mil millones de dólares, un 55.5% más que en el 2022. Todo esto lo detalla el Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.